En el mercado de esclavos yo estaba, por el pecado oprimido yo andaba. Jesús me dio la verdadera libertad, libre ahora gozó de su abusar. Mi pecado reconocido, necesitado me vi. A su mano me acerré, nunca me soltaré. No me redimió con oro y plata, fue con su preciosa sangre escarlata. Grande y incomprensible es su amor, lo demostró en la cruz con muerte y dolor. Mi pecado reconocido, necesitado me vi. A su mano me acerré, nunca me soltaré. No me acerré, nunca me acerré. Mi pecado reconocido, necesitado me vi. A su mano me acerré, nunca me soltaré. Mi pecado reconocido, necesitado me doble. Mi pecado reconocido, necesitado me acerré. La cruz sobre la cruz sobre la cruz sobre la cruz sobre la cruz.